Bueno, ahora se ha puesto de moda tomar clases de cocina erótica. Muchas mujeres están tomando estas clases con la idea de sorprender a su pareja entre bocado y bocado. Sí se puede. Carolina Flores habló con una maestra que da clases de cocina erótica a domicilio. Soy la chica que les va a acompañar esta noche. Esta chef va hasta la casa de sus clientes para enseñarles y explicarles cómo mejorar la vida sexual a través de clases de exquisita comida afrodisiaca. Tiene que ser un menú que no sea pesado. La idea es que nos caiga muy bien y no podemos quedar llenos. Eso es prohibido en una cena. Vas a transmitir todos los nutrientes. Lo primero que Erika enseña es cómo preparar una rica ensalada que incluye varios alimentos que, según ella, aumentan la libido. Las nueces tienen aceites naturales que estimulan los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Después pasan al plato fuerte. Las vamos a dorar con mantequilla. Este lleva rollitos de zucchini, rellenos de queso crema y nueces con salmón en salsa de naranja. La naranja segrega una hormona para que tú tengas mayor sensibilidad, entonces vas a tener más placer. Y desfavorizados. El último paso de esta cena erótica consiste en realizar un delicioso crepes relleno de frutilla y chocolate. La clase puede tardar de dos a tres horas. Bueno, lo más rico fue todas esas sensaciones que despierta, desde pasar por lo dulce, lo ácido, lo amargo, lo un poquito más crocante. Todo ese tipo hace una explosión en uno. Esta chef explica que la cena se puede acompañar de una buena decoración, preferiblemente roja, para dar un ambiente de sensualidad y erotismo. Perfectamente te puedes poner, no sé, un disfraz o la lencería que tienes y preparas el menú delante de tu pareja. Entonces tu pareja va a estar sentada mirándote, te ve súper bonita, súper sexy. Un buen vino, pétalos y velas aromatizadas son excelentes opciones para alimentar la llama de la pasión. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.